Estamos acá amigos, seguimos aquí, ya llegamos, ya llegamos, vamos a entrar la llave del paraíso, yo me estaba preguntando cuando se va en mi cuelida por favor, si, quizás se viene, vamos a ver, ah ahorita tenemos un rastrillo, esto se llama rastrillo, si rastrillo, para jalar la basura, otra vez, ve que ve ahí, buenas, 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 que andan haciendo ustedes aquí, aquí, mira, esta el recibo de la luz, buenos días, gracias, buenos días, ah si, como te va, ahí, ya se lo manda, me vas a salir a visitar aquí, si quedamos bien, pues ahí estamos viendo a vos, son opciones que Pablo me dijo que, que pues viniera a ver, viniera a analizar, que cualquier cosa pues estaba esta opción. ¿Quieres decir vos? Está bonito, a mi me gusta aquí. David, una pregunta, ese día que robaron los franceses, tu mamá por donde se metió? Pues la verdad es que, buenos días a todos, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, yo tengo esa aguja, yo aquí eché candado, yo entre allá, pero como eso tiene dos pasadores, así, dos pasadores, entonces yo metí el pasador, y lo metí para acá, lo dejé cerrado, intenté abrir y no se levantaba, entonces ahí queda, pero yo no sabía que eso se le tenía que poner un seguro, al pasador, pero yo como tiene un puentecito y yo no sé cómo fue que abrieron, porque esto está bien puesto, pero fue por aquí al frente que abrieron, yo desde adentro intenté jalar así y se quedó así, bueno hasta seguro, cerré allá y todo, cuando supe yo que se matieron, los candados si se da cuenta están como golpeados, se le metieron algo, quemados, pero esos así no te dejaste ya no los cambiaste, esos son nuevos, esos son cuando pasó el suceso, quiero ver, quiero ver, el otro estaba todo aplastado, entonces tal vez le pegaron hasta que lo abrieron, y tal vez se metieron por aquí y salieron por ahí, quizás lo querían abrir con la pólvora del fósforo, mira fue, esto se rudo y la gente no escuchó, bien me llamaron, pero esa vez estaba bien malo, yo quemaba fiebre y no sentí, mi teléfono tenía. Este candado es muy delgadito, mira aquí hasta con la mano, le puede hacer uno bien. Es de los que más, digamos que los más caros que tenía el chino fue que yo dije, yo voy a, yo voy a, yo voy a, pero la pregunta mía es, ya el vivir uno acá, será que no lo puedes? No. Por qué? Porque ya al haber metido, uno está adentro, uno está adentro y. Apagar, pero tú sabes vos, a ver si te agarraron. Solo porque no sabía que usted estaba aquí, si no te hubiera traído la llave. ¿Tiene llave? Si, si traje la llave, vamos a ver, si ya limpiamos. Ya está todo. Estoy de plano, cuando Pablo vino, cuando Pablo vino, encontró abierto esto. Ese. Ah, yo. ¿Y por dónde sacaron las cosas? Yo, no me quedo de otro que, que decir cuánto entonces. Venía atrás de las cosas? Ajá, pero no, es que yo, no es que yo voy a dejar de esas. ¿Y qué se llevaron de ahí? Se llevaron como uno o dos baños de trastos. Ah, tú no. Eso era más triste porque, si usted sabe cómo saca los trastos, sería, por agonos, que vendía un pollito, que vendía un pollito. Mira, mira lo que vio. Pero aquí casi no vienen a ustedes, ¿verdad? Pero ahora no. Aquí está. Aquí, aquí hay más puya, más gente. Ahí está ahí, ahí está. Aquí, aquí hay puertas de metal. Pero aquí a las puertas no lo forzaron? Pues... No intentaron. No, porque no se mira el diseño y dice que cuando él vino, estaba esta ventana abierta. Y él dice que tal vez yo dejé abierta la puerta, pero cuando yo, o sea, cerré todo. Absolutamente todo. Vine a echar hasta aquí. Es como nosotros ese día que venimos, revisamos todo. Si... Si se quedó bien. Pero, como le digo, tal vez salieron por ahí, no pudieron mucha huya al abrir las preciantes. ¿No les quedó otra que abrir? ¿Cómo eso solo es un pasador? Pero mira, bueno, cuando nosotros veníamos el otro día, aquí había una pita sacada. ¿Por qué estaba esa pita así? Porque la verdad es que creo que, como aquí cuando venía antes Pablo, por no abrir, tal vez había... Había una pita, pero esa pita estaba salida ahorita que venimos hace como dos días. Esa pita. Entonces, aquí estaba sacada. Entonces, lo que nosotros decimos, no te miento. Al jalar la pita, se abría esa ventana. Pero le dije, ¿por qué está esa pita aquí salida? O sea, empezamos a jalar, se salía aquí, ven. Y cuando ya abrimos, empezamos... Cabal se abre la ventana con esa pita. Con esa pita. Con esa pita. Y yo dije, ¿quién dejó así? Ajá, ya abriendo aquí, pum, se mete. Sí. La verdad es que ahorita no hay que vivir confiados. Ajá. Aquí con cámara me da voz. Está bonito levantando ahí. Es que está bonito. Hay gente que le gusta. Guau. Ay Dios, le gusta, les encanta robar. No, no. No, solo que uno le cuesta sus cosas, hermano. Como aquí está haciendo a la vez que ustedes vengan. Mi mamá, mi mamá se pasó bastantes, varios meses abonando sus trastes. Y para que en un segundo alguien... Y no he visto, no he visto sin tocarlo. Sí, sí. Ella me dijo, mira pues, cuando tengamos en nuestra casa, yo la voy a poner aquí y aquí. Ella se hacía ilusión, hermano. Ay Dios. Y... Qué feo, porque... Como le digo, pasó varios meses para Ángel. Incluso me decía, ay no tengo. Y yo le daba. Así era. Aparte de lo que... De lo que... De lo que... Se tendrían que hacerle con soñones. Sí. Híjole. Se llevaron sus trastes nuevos. Y eso te lo sirve a dos cuando te ibas a cazar. Gracias a Dios que no se llevaron la lavadora. No, como hizo Pecha. Es... De sí. Yo digo que la dejaron vista. De sí. Vos que no se la llevaron. Pero no la movieron, ¿ah? No. Ahí la dejaron. O sea, ¿cuál era la jodedera de llevar trastes? Tal vez solo quisieron entrar a ver si había algo bueno. Y le dejaron vista la lavadora. Le dijeron para la próxima entrar. Para la próxima. Pero para la próxima. Ya. Aprendí una vez la persiana. Esta ya la llevaron. Ya se la llevaron. Vos, David. Pero digo yo, ¿será que esos trastes los vendieron? Como no llegó. Buenas. Llevé con trastes. Y yo. Ah, yo se lo quito. Yo se lo quito. Y ahí mismo le digo, sin vergüenza. Te robaste eso. Ja, 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 ja. La verdad es de que mi mamá sí. Yo estaba triste, ¿verdad? Pero yo le digo, no se ponga triste. Cada vajilla. No es que a uno, uno se, no se pone triste por el material, sino que es lo que le costó a uno. Cuesta. El esfuerzo. Cada vajilla está valorizada por pagos mínimo ochocientos a novecientos. Ay. Valen así al contado. Esos valen como mil quetzales. Ya viste. Abonando. Uno da cien, doscientos. Y los cobradores que le dicen, vaya, ¿cuase tal día? Así. O si no, no hay dinero. Yo he visto que te le doy una gallina. Solo que una vez. Una vez que hubo un cobrador que dice que le dijo un puño de cosas, dicen. Y. Le alegó. Le alegó porque, bueno, lo que pasa es que ella llegó al cobrador antes. Digamos, antes de su fecha. Y ella no tenía, pues, y le empezó a decir cosas. Y dijo, mamá, ese cobrador qué grosero que es. A mí me gustaría que viniera el otro. A veces se hubieran quejado. Y le dio queja y ya no llegó el cobrador ese. Ay, cobradores bien. Porque empezó a decir cosas. Y el otro, mi mamá, digamos que mi mamá le dice, el otro no le voy a dar, digamos, los dos o tres pagos. Está bien. Pero. Ajá, está bien. Y ya uno cumple, ¿verdad? Porque no tan bien puede abusar. Ajá. Y así, gracias a Dios ahorita, no me ha dicho que tiene deuda. Sí, vos. Pero ahorita. Cuesta, las cositas como cuestan. Y uno a veces, ah, lo guardo. Yo tengo tracios que no los he usado. Lo guardo. Para Adriano. Así es mi mamá. De ahí guardaron. De ahí guardaron. De ahí guardaron. Con arroz y están ellos aquí, va. ¿Quiénes? Ah, sí, sí, sí. Ah, ahí ya llevamos todas las cosas. Llevamos los últimos tracios. ¿Ustedes tengo que abrir? Se quedaron. La Melanie y se le quedaron. ¿Cuál es la llave de esta? Ah, sí va a estar acá. ¿Vas a venir a visitar? ¿No se le va a cuidar? Me avisa, yo la vengo a cuidar. ¿Vas a venir a cuidar? Sí, yo la vengo a cuidar. Yo la vengo a cuidar, ¿eh? No, la verdad es que cuando uno es así, ya no duerme. Ya no va, no. Yo lo que menos quiero es estar con más atención de que... Pero, como dice Pablo... Ay, no te doy. Como dice Pablo, va. Que no es de que... Eh... Sí, o sí. Aquí tenés... ¿Estás? ¿No? Esta es la pinta que yo te digo. Mirá vos. ¿Así estaba? ¿Ve? Todo estaba de una vez. ¿Qué? Salido. Aquí estaba, mira. La gente es mañosa ahí. Sinvergüenza, ¿no? Va, empecé a jalar esto. Ya tú estén en cuenta que... Mira. Mira. Ya empieza como que a jalarse el... Pasador. Al final hay que ir a morciedalos. Quítalo ahí. Pues, a mí me gusta aquí. A mí me gusta. Pero, amigos, pues la cosita es... Las persianas porque... ¿Qué tal muchachos de noche? Venga, venga, venga. Y hace así. Venga, siento que me están tocando la puerta. Aquí vine yo. Esa vez... Esa vez... Puse yo así, ¿ves? O sea, que esto estaba así. Y dijo Pablo que hay que poner esto. Esto estaba así, ¿ves? Cuando yo vine... Vine yo. Dije yo... Regresé allá, que todo estaba cerrado. Vine yo. Metí aquí. Como ves, estaba esto prensado aquí. Si te das cuenta, dije... Aquí hay como un tornillo. Ajá. Bueno, ahí... Quédese yo. Sí, porque por dentro... No, no sabía yo que se le ponía tanto. Igual aquí es pared. Si te das cuenta, dejé así cerrado. Y si así... ¿Ven? Lo abre. Ajá. Lo abre. Intentero. No abre. Entonces, así dejé. Te confiaste. Me confié. Pero dice Pablo que hay que poner algo aquí porque hay... A veces... Bueno, la... Las mañas. Tienen sus mañas. Tienen sus mañas. Tienen sus mañas.